¡Hola, mi amor! ¡Vamos! ¡Chao, chao! ¡Hola! ¡Hola! ¿Es su hermana? Eh, no, soy su mamá. ¿Y tú? ¡Asu, qué regia! O sea, aquí la tía Frenchi... ¿Es tu viejita? ¡Mi amor, no lo puedo creer! Tu casa todas son increíbles. Muy regias, ¿ah? ¿Mi amor? Yo te cuento. Y yo me voy, ¿sí? ¡Chao, familia! ¡Vamos, mi amor! ¡Chao! ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? Y todavía lo preguntas. Pasa que desde que tú te comportas como una adolescente, tus hijos se han revelado. Hacen lo que les da la gana. Salen con cualquiera. ¿Y yo qué culpa tengo? Les está dando un pésimo ejemplo. Yo entiendo que Leonardo es una bella persona, pero tú ya no eres una chiquilla. Pensé que regresarías a ocuparte de tus hijos y mira lo que haces. ¡Ya! Estás empañando mi aura. Y mis hijos son grandes y saben perfectamente bien lo que hacen. ¿Saben lo que hacen? Parece que no vivieras en esta casa. ¿Todavía sigo de luna de miel? Así que no me molesten. ¡Ay! Ay, mi amor, estamos aquí Siempre estoy aquí para ti Con la alegría que me caracteriza Ay, así es, así, así Te necesito tanto, necesito esa alegría contagiante Oh, hello, Isabela Oh, hello, Isabela ¿Sabes qué? Mi mamá quiere hacerme sentir culpable Porque mis hijos son unos rebeldes ¿Yo qué culpa tengo? Basta ya de angustias, deja los problemas Olvida las penas, oh Yo sé que todo estará bien Si todo irá bien Leni, eres tan lindo ¿Por qué todo el mundo no puede ser como tú? Así, sin problemas, sin angustias Me encanta ¿No sabes que todo está bien? Sí, todo está bien Ahora, amor, voy a aplicar lo que he aprendido Va, como era Todo para un lado Todo para el otro Y así Y te llamo Y te llamo Y te mando un fax Y te devuelvo Y te dejo un mensaje Y muevo la cadera Y muevo la cadera Los hombros Mira, amorcito Mira Mira lo que ha aprendido tu esponcito ¿Qué haces? Estás bailando como la gorda horrorosa del frente ¿Ya estoy bailando como ella? Bien Entonces estoy mejorando ¿Qué cosa? Amorcito, es muy feo decirle gorda a una mujer Es una gorda ¡Gorda, gorda, 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 gorda! Bueno, el físico no es importante cuando se tiene un talento como el de ella ¿Talento? Ajá Teresita es un diamante en bruto, amorcito Yo sé lo que te digo ¡Ven! ¡Vala conmigo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Eso! ¡Vamos, amor! ¡Vamos!